Música Bueno, es la convocatoria a proyectos de curriculización. La verdad es que estamos muy felices porque hemos convocado a lo que yo llamaría la línea fundadora de esta actividad de curriculización en Latinoamérica que es la gente de UDELAR, de Montevideo y está aquí el prorector de extensión universitaria, Humberto Tomasino, uno de los hombres que dio inicio al proceso en nuestra región. Hay proyectos que han sido presentados por las facultades y hoy son evaluados presencialmente por evaluadores de Universidad Litoral y Universidad de la República, más evaluadores internos de la UNER. De allí saldrán los proyectos que llevarán contenidos a los planes de estudios vinculados a prácticas sociales, trabajo comunitario, etc. No se concibe ya una actividad de extensión puertas adentro. Se ha roto también un poco con el viejo esquema de que la extensión es la capacitación u otra forma de la docencia en realidad, cursos, todo ese tipo de cosas que eran formatos previamente aceptados. Es decir, se considera hoy que la extensión es un diálogo de saberes entre la universidad y el medio y esa es la concepción que anima esta convocatoria. Se desafió a las facultades a que presenten proyectos y ha habido 13 proyectos, o sea, más de uno por facultad, lo cual también nos asombra porque es la primera convocatoria. La extensión es una de las patas básicas de la universidad y teníamos que entrar ahí. Bueno, el proyecto de curricularización fue debatido, muy debatido dentro del Consejo de Extensión, después se amplió a todos los consejos directivos y al superior y creemos que hoy, si yo lo pensábamos, lo hablábamos hace un rato, veíamos estar en este momento evaluando curricularización, nos parece mentira y esta se hizo con muchas propuestas que algunas se desarrollarán con más, con menos éxito, pero fue el primer paso. Creo que a partir de esto hay que ir consolidando esa línea. Es un salto cualitativo en la mirada de la extensión hacia la universidad. Es un salto cualitativo y es una integración de las funciones de la universidad, que es a lo que tenemos que tender. Extensión, docencia y investigación tienen que ir juntas. Creo que más allá de que sea un desafío bastante grande, el número de presentación de proyectos para ser una cuestión innovadora para esta universidad es muy rico. O sea que creo que esta cuestión de la resistencia frente a este desafío no es tanta, me parece, por la presentación y la cantidad de proyectos y la calidad de los proyectos, ¿no es cierto? Evidentemente, digamos que el trabajo que se viene realizando desde la Secretaría de Extensión dentro de la universidad se ve reflejada en estos proyectos presentados. Se puede observar que esto de curricularizar la extensión en los docentes, digamos, tiene una mirada clara. Esta cuestión de cambiar la mirada que se tiene de la extensión como función de la universidad, digamos, de no solo de ir y transferir los conocimientos, sino en esta cuestión de resaltar el diálogo con el otro. Este llamado a proyectos de curricularización es un emergente claro de cómo se está pensando la universidad. Eso implica que hay 13 grupos docentes que están pensando, que están repensando su tarea docente. No es nada menor. Y eso va a implicar que haya 13 colectivos de estudiantes que van a tener un proceso de formación distinto al que tenían con anterioridad. Eso habla de, bueno, un proceso de cambios conducido por las autoridades universitarias, a mi criterio, con mucho cuidado, con mucho trabajo. Nosotros hemos intentado venir y estar cerca y mostrar las dificultades que hemos tenido. En Uruguay hemos hecho alguna pequeña cosa en esta dirección. Y bueno, estamos intentando compartirlo. Y aprender de las experiencias de ustedes, que son muy interesantes. Le planteé a los docentes la posibilidad de intercambiar con proyectos parecidos que tenemos allá. Muy valiosos. O sea que, bueno, la idea es que copensemos esto de una universidad nueva en la región. Tenemos el grupo Montevideo. Conformamos un grupo de extensión para el grupo Montevideo. Ahí estamos pensando en común. Y bueno, por ahí hay horizontes un poco más alentadores. Para pensar en una universidad que tenga más compromiso, básicamente, con los sectores populares y con la transformación de la realidad. ¡Gracias! Amén.